Porque si llegamos a esa paz, el país cambia, cambia radicalmente, se abren ventanas de oportunidad como nunca antes había vivido este país. Si hemos logrado todos esos avances en medio del conflicto, el país tiene que imaginarse lo que sería sin tener ese conflicto frenándonos en nuestro desarrollo y en nuestro progreso. Y todo eso se debe a ustedes, a ustedes los policías de Colombia, a nuestros soldados, a nuestras Fuerzas Armadas, que es la columna vertebral de nuestra democracia. Que merecen todos los días el agradecimiento de los colombianos, una gratitud que no tiene límites porque lo que ustedes hacen y han hecho y seguirán haciendo es lo que mantiene nuestra institucionalidad. Nos ha tocado salir a decirles a los miembros de nuestras Fuerzas y a sus familias que no le pongan atención a esas mentiras que están circulando, que vamos a reducir el Ejército a su mínima expresión, que vamos a entregarle el país al comunismo y a las FARC, que vamos a reducir las prestaciones que tienen nuestros héroes, nuestros soldados y nuestros soldados y nuestras policías, todo lo contrario. Lo que nos va a brindar la paz es la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas, porque necesitamos siempre unas Fuerzas Armadas fuertes, capaces, capaces de mantener y garantizar esa paz que conseguimos, porque son ustedes los garantes de nuestros derechos democráticos y serán ustedes los garantes de esa paz. Por eso, no le presten atención a todos esos rumores, a esas versiones. El régimen especial de la policía no va a desaparecer, todo lo contrario, la policía se va a fortalecer. Vamos a incorporar 20.000 policías adicionales. El único cambio para nuestras Fuerzas Militares es que en lugar de estar allá en la selva 7 días a la semana, 24 horas al día, nuestros soldados estarán en los cuarteles, entrenándose para misiones de paz, para defender nuestra soberanía más cerca de sus familias, pero por ningún motivo vamos a reducirles su presupuesto, ni tampoco vamos a reducirlos en número, porque necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Militares, estén en todo el territorio garantizando precisamente esa paz. El pueblo colombiano sabe perfectamente para dónde vamos, sabe perfectamente que el rumbo que tenemos es definido, y el pueblo colombiano no se va a dejar desviar, ni yo me voy a dejar desviar con los ataques de estos enemigos. Yo seguiré haciendo lo que aprendí en las Fuerzas Militares, portando el uniforme, y es perseverar en la búsqueda de los objetivos, hasta llegar a la victoria, porque la victoria es la paz. Gracias. Gracias.